En el practicum 3 de comunicación social en el segundo bimestre también tenemos un apartado que se llama cómo vamos a trabajar durante el segundo bimestre. Entonces, como les decía, en estos apartados he hecho un desglose de semana a semana de cada una de las cosas que vamos a desarrollar para que ustedes puedan realizar la planificación de su tiempo, planificación de sus actividades y se puedan cumplir. En la semana 9, ustedes deben aprovechar la socialización que hagan de las fichas de investigación y del plan de comunicación para identificar las cuatro acciones de comunicación completas que se ejecutarán. Recuerde que debe remitir al tutor esta propuesta de las cuatro acciones de comunicación con sus subactividades y explicando el por qué estas estrategias son idóneas para ejecutarlas. Recuerde que este mail debe ser enviado a mi mail personal con el asunto practicum 3, estrategias, plan de comunicación y el nombre de la organización. Recuerde que durante la semana 9 y 10 vamos a tener el foro del segundo bimestre calificado donde van a explicar por qué consideraron que estas estrategias son idóneas para ejecutarlas. Ya durante las semanas 10, 11, 12, 13 y 14 ustedes van a ejecutar esas acciones de comunicación. Como tutora yo cumplo las funciones de directora de comunicación, por lo tanto, todo este proceso pasa como por mi filtro y luego se socializa con la organización. Hay organizaciones que suelen hacer ajustes a los planes de comunicación en la socialización. Se los hace tranquilamente, eso no hay problema. Conversando claro con la tutora y viendo si se ajusta o no. Recuerden que las acciones de comunicación, las que nosotros ejecutaríamos son acciones de comunicación que tendrían costos mínimos para la organización o sin costo. Para que como este tipo de organizaciones únicamente se mantienen por aportes económicos externos, entonces es mucho más complejo que tengan un monto específico para comunicación. Recuerde que cuando usted vaya ejecutando cada una de las acciones de comunicación y las subacciones, usted debe recopilar las evidencias y los verificables que son las pruebas del desarrollo de estas acciones. O sea, si usted no presenta uno o varios de los verificables de cada una de esas acciones o subacciones, dentro del informe final influirá directamente en su calificación. Le recuerdo que es importante que organice y administre su tiempo adecuadamente durante la ejecución de las acciones de comunicación para poder cumplir con los objetivos específicos que hemos definido en el plan de acción. Además, debe mantenerse en constante contacto con la organización porque no es que usted solito va a ejecutar las acciones, no, usted junto con el personal de la organización con la que está trabajando van a ejecutar las acciones. Usted es el principal ejecutor, claro está, pero sí tiene el apoyo de la organización. Entonces, también es importante que se comunique constantemente conmigo para evaluar las acciones o problemáticas que ustedes están presentando y poder ajustar el caso o inclusive poder cambiarlas o modificarlas. También es importante que se guarden registros audiovisuales, fotográficos, recortes de prensa, videos, audios, entrevistas, para respaldar o evidenciar la gestión que ustedes están realizando. Es importante que para esta parte ustedes en los indicadores de resultados que se definen en el plan de acción, ustedes los definan muy bien. En los ejemplos que están en el plan de comunicación, en el formato del plan de comunicación y en las explicaciones que están publicadas aquí en Eleva, ustedes pueden encontrar estos indicadores numéricos, son numéricos los indicadores de resultados para saber qué es lo que tienen que ir guardando como verificables. Y como les decía, cada acción de comunicación que hemos definido como idóneas para ejecutar deben ser cumplidas en totalidad y validadas por las evidencias del trabajo que ustedes realizan, por estos verificables que les hablaba hace un momento. Ya para la semana 15 y 16 vamos a tener una videocolaboración sobre cómo evidenciar en el informe final las estrategias ejecutadas y qué otras evidencias se pueden incluir en este informe. Todo esto está explicado en Eleva, inclusive ustedes lo pueden encontrar en el apartado de cómo se va a trabajar en segundo bimestre. Ahí está todo explicado, ustedes deben explicarlo en base a su organización, con la organización que estaban trabajando. Y para el informe de resultados, que es el último documento que vamos a entregar, el formato establecido está en los formatos del anuncio de bienvenidos. Ahí está el formato, está lo más explicado posible para que ustedes puedan ir evidenciando o mostrando las acciones que realizaron y los resultados obtenidos con esa acción. Recuerde que se valora la calidad de la redacción y la explicación de los resultados obtenidos en cada una de las estrategias y acciones de comunicación ejecutadas y cómo esas ayudan a alcanzar los objetivos de comunicación. Es importante que ustedes describan todo lo que hicieron y demuestren lo que realizaron, incluso pueden incluir la problemática que tuvieron y cómo se solucionó y cosas así. Al explicar los resultados logrados en cada acción o actividad ejecutada, deben ser muy claros porque esto sustenta su trabajo y la gestión que realizaron con esta organización. Además, deben incluir fotografías, tablas, gráficos, evidencias que demuestren su trabajo. En la redacción del informe pueden poner, por ejemplo, una fotografía de una entrevista en un medio, pero en los anexos ustedes deben incluir todas las fotografías, todos los audios, todos los videos de estas entrevistas realizadas en los anexos por estrategia y por acción. Es importante que los audios, o sea, si tienen audios, los suban a las plataformas como iVoox o SoundCloud y así. Hay algunas, varias, inclusive son gratuitas para que ustedes puedan incluir el link únicamente de la entrevista o del video. Pero, inclusive, si tienen videos, subirlos a YouTube es mucho mejor. Los anexos de gestión con la organización son los documentos que ustedes deben tener sí o sí. Por ejemplo, la carta de respaldo con el recibido, firme y sello de la organización en PDF, no fotografía. Acta de entrega-recepción con el recibido, firme y sello de la organización en PDF, igual el oficio de validación que debe ser impreso en una hoja membretada. Le quitamos el logo de la UTPL y pueden imprimirlo en la hoja membretada de la organización con firmas y sellos, respectivamente. Y la evaluación que hace la organización a su trabajo. Hay un formulario que también está subido dentro de los formatos que también debe incluir firma y sello. Estos mails de aprobación que yo les he remitido, de la aprobación de la organización, de la aprobación de las fichas y de los planos de comunicación y la aprobación de las estrategias, deben imprimirlos a PDF para que también los tengan. También la foto de socialización del plan de comunicación que debe venir en formato JPG. No es una foto social que ustedes se ponen con la persona con la que están hablando y el plan enfrente tomándose una foto social. No, tiene que ser, tiene que verse esto mucho más profesional. En una mesa de reunión, o sea, y que les tome a alguien más la fotografía para que, o sea, esto es una actividad que los está adentrando al mundo, ya de la comunicación organizacional, la comunicación en sí que es mucho más formal. Igual la foto de socialización del informe de resultados no es solo una fotografía en la que muestra que usted le entrega a alguien el informe de resultados. No, es una fotografía donde usted está haciendo la socialización del informe de resultados con una presentación de PowerPoint. Igual pueden hacerla con el plan, que es mucho más práctico. Presentan el informe de resultados con esa presentación y que ahí les tomen la fotografía, pero alguien más, no ustedes mismos y no un selfie. Una vez que tengan listo este informe con todas las evidencias, tanto de las acciones de comunicación ejecutadas, como los documentos de gestión con la organización, ustedes deben remitir a mi mail. Con el asunto practicum 3, informe final y el nombre de la organización con la que están trabajando. En el nombre del archivo, ustedes deben poner informe final y su nombre. Nombre y apellido. El archivo debe tener el siguiente orden. El informe final, anexos por estrategias, que deben incluir las evidencias de las estrategias de acciones ejecutadas y los anexos de gestión en el orden que está definido. Recuerden que para unir los archivos en el informe final, ustedes pueden hacerlo en línea. Hay una plataforma que se llama ilopdf.com. Es muy fácil de utilizar y es muy, muy sencillo. Recuerden que si el informe con todos los verificables son demasiado pesados, ustedes me lo pueden compartir a través de varias plataformas. Dropbox, WebTransfer y así. Entonces, además, todos los documentos, estos documentos de gestión con la organización, la carta de respaldo, el acta de entrega y recepción, el oficio de validación, la evaluación de la organización, los mails de aprobación, la foto de socialización del plan y del informe, estos también se envían de manera individual en otro mail o incluso en el mismo mail del informe final. Les recuerdo que en estos dos apartados de cómo se va a trabajar en el primero y segundo bimestre, constan al final las fechas importantes, que son las mismas que están en el plan académico de la materia, donde están las fechas de las actividades síncronas, asíncronas, de la actividad suplementaria y de las actividades que ustedes deben ir cumpliendo a lo largo de este periodo. Gracias.